Música ¿Qué tal a todos? Para este nuevo tutorial les voy a enseñar a aplicar la fibra flock y a hacer flores de listón. Música Empezaremos lijando la pieza, puliéndola perfectamente y retirando las imperfecciones. Música Después con la esponja húmeda limpiamos la pieza retirando los restos de polvo. Música Con color rosa mexicano y pincel de cerdas suaves pintamos todo el vestido y la pañoleta. Música Con color vino metálico pintamos la parte superior e inferior del jarrón. Música Con color tabaco pintamos debajo de donde pintamos con color vino y también pintamos la parte media del jarrón. Música Con color crema y un pincel de cerdas duras cepillamos lo que pintamos con color tabaco. Música Y con ese mismo color pintamos en directo lo que resta del jarrón. Música Música Y luego con el color cobre pintamos todos los relieves del jarrón. Música Música Con pegamento para foil vamos a pegar la fibra flop multicolor aplicando previamente el pegamento por partes. Música Música Y vamos a ir espolvoreando la fibra de esta manera. Música 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 Para que aplique mejor ve haciendo un poco de presión con tus dedos. Música Música Y así la iremos pegando por casi todo el vestido a excepción de los sitios donde hay mayor relieve que más adelante vamos a adornar. Música Dejamos secar y mientras vamos a ir pintando la piel. Para la piel mezclamos dos colores, chocolate y almendra. Música Música Con color negro vamos a pintar el cabello. Música 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 Luego con un pincel delgado podemos ir jugando con las formas de los mechones. Música 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 Con ese mismo color negro vamos a pintar la pupila. En mi caso yo tomé todo el ojo formando un medio círculo. Música 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 Ahora vamos a delinearlo para darle una mejor forma. Con color azul mora vamos a pintar el iris. Con color blanco vamos a dar los efectos de luz y también vamos a pintar el fondo del ojo. Y delineamos las cejas con color negro. Finalmente con rosa nacarado vamos a maquillar los párpados. Con color rojo óxido vamos a pintar las chapitas dando una ligera cepillada. Vamos a proceder a hacer las flores. Utilizaremos listones de 2 centímetros y vamos a cortar trozos de 25 centímetros para cada flor. Comenzamos cortando de manera diagonal un extremo del listón y le pasamos con mucho cuidado el encendedor para que no se deshilache. Doblamos de manera que nos quede un triangulito. Y con hilo de nylon transparente hilvanamos la orilla de esta manera. ¡Gracias! Volvemos a doblar nuestro listón haciendo que quede un triángulo. Hilvanamos la orilla y así continuamos hasta acabarnos el listón. ¡Gracias! 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 Al final del listón también cortamos en diagonal nuevamente formando un triángulo y volvemos a pasarle el encendedor e hilvanamos la orilla. ¡Gracias! 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 para ir plizando el listón y que se vaya formando la flor. ¡Gracias! Hacemos como unos tres nudos y finalmente cortamos. Para las demás flores yo voy a usar estos colores de listón. Con cola de ratón multicolor y pegamento blanco vamos a ir pegándolo por donde no pegamos la fibra, excepto los círculos que también dejamos. ¡Gracias! Ahora sí con el silicón caliente pegamos las flores en los círculos del vestido. Y le colocamos una piedra en el centro. ¡Gracias! Ahora sí, este ya va a ser nuestro resultado final. Si te ha gustado este video, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Y si quieres seguir viendo más tutoriales, te invito a que te suscribas a mi canal. Sígueme también en Facebook para que estés más al pendiente de próximos videos. El enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video. Esto sería todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!